bueno y en espolí seguimos hablando acerca de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en el mundo y hay un ministerio evangelístico se fan latino que hace una labor extraordinaria y maravillosa en las naciones ayudando y capacitando a la iglesia para saber cómo evangelizar en tiempos tan difíciles como este bienvenida es un honor estar aquí gracias por esta hermosa oportunidad cuéntanos un poco acerca del ministerio se fan latino la revista impacto todo lo que hacen y cómo pueden ayudar a las iglesias o a los ministerios que quieran evangelizar y que es tan difícil en muchos contextos claro que sí se fan latino nació en 1974 por el evangelista rey han bonky y ahora dirigido por el evangelista y pastor de la iglesia nation short daniel colenda es un ministerio que realmente impacta el mundo entero es un ministerio de evangelismo masivo mundial tenemos escuelas de evangelistas donde equipamos a las personas a hacer evangelismo efectivo en lugares donde nunca el evangelio ha sido escuchado entonces una de las cosas que me impacta de la escuela evangelista es que el ministerio en el ministerio es que ellos firman un contrato y el contrato dice estoy dispuesto a morir por cristo y van a lugares donde nunca se ha escuchado el evangelio y para la gloria de dios ya tenemos más de 83 millones de almas ganadas para cristo y no solamente es un número más sino son personas discipuladas también como ministerio el cifán latino tiene también un unos recursos que pueden ayudar a las personas a cómo hacer evangelismo efectivo tenemos ocho películas también completamente gratis si entran a llamarriente.com pueden bajarlo mirarlo completamente con el material para que puedan hacer también efectivamente evalí evangelismo en su comunidad y estas películas impactan a las personas de una manera especial fue una serie son una serie de ocho películas que se crearon en diez años por el evangelista rehan bong y que ahora descansa en paz pero es un ministerio en la cual se enfoca para los que nunca han escuchado el amor de jesucristo y estamos aquí siempre para apoyarte a ti en tu comunidad evangelismo masivo que bendición vuelve a repetir la página web por favor claro que si llama ardiente punto com llama ardiente punto com llamar ardiente punto com para que pueda descargar los vídeos obtener la información para que se pueda capacitar la iglesia y pueda hacer este evangelismo en este tiempo tan importante de la iglesia y que sabemos que las almas están listas para escuchar la palabra en un tiempo post pandemia también así es es un ministerio en la cual también tenemos ministerio por devocionales tenemos libros y tenemos cosas que realmente puede ayudar a tu iglesia a hacer un ministerio efectivo en la comunidad bueno muchísimas gracias por haber estado con nosotros por habernos dado esta información de estos recursos tan valiosos y esperamos pues que sigan impartiendo conocimiento a las iglesias para evangelizar claro que si pueden entrar también a nuestra página web como sepan latino punto rg ahí tenemos mucho material muchas formas de cómo encontrarnos y también en las redes sociales como evangelista daniel colenta gracias por esta hermosa oportunidad amén gracias que se bendiga gracias